¡No le mires a los ojos y dispara! No he llegado hasta mí para abandonar ahora. Debo seguir adelante, por Sound. ¡Vamos, piensa en Sound! ¡Piensa en Sound! ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Mierda! He dicho un millón de veces que no quiero yonkis en mi puerta. ¡Eh! ¡Calma, tío! ¡Quédate tranquilo! ¿Qué quieres? ¿Droga? ¿Dinero? Dime lo que necesites. Seguro que podemos hacer un trato, ¿eh? Voy a parar la tapa de los sesos, hijo de perro. ¿Crees que puedes venir a mi casa y cuidar mi ropa? ¡Te voy a mandar directo a la izquierda, hijo de perro! ¡Tío! ¡Vas a dejar de comerte, joder! ¡No tienes dónde esconderte, Pudoyoki! ¡No tienes dónde esconderte, Pudoyoki! ¡Espera, tío! ¡Te daré lo que quieras! ¡Tengo droga! ¡Tengo dinero! ¿Quieres droga? Por favor, por favor, no me mates, tío. ¡Tengo hijos! Estas son mis niñas, ¿lo ves? Esta es Sara. Y la pequeña es Cindy. Por favor, tío. ¡Quiero volverlas a ver! Por favor. Por favor, no dispares. Yo también soy padre. Pero no tengo elección. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.